hola buenas tardes estamos en la apertura de beauty palace estamos ubicados en el 5700 de la jefferson david tenemos gran variedad de vestidos de jeans ya que tenemos grandes ofertas por apertura de muy buena calidad tenemos pantalón colombiano tenemos gran variedad todos en oferta 1 por 25 2 por 48 tenemos por ahora todos los vestidos de muy buena calidad en 22 dólares 1 por 22 dólares 2 por 40 dólares y 3 por 57 tenemos mucha variedad tenemos también marcas como baby pat y frixi tenemos de velvet tenemos gran variedad de vestidos por apertura estamos dando grandes especiales tenemos piezas desde 2 dólares la pieza tenemos vestidos en 15 dólares también tenemos lindas blusas en 5 dólares playeras para hombre también tenemos cartera tenemos gran variedad de joyería de accesorios tenemos muy lindas cartera en 15 y 20 dólares los accesorios en 15 dólares los accesorios en 10 dólares tenemos todo el make up ahora en oferta desde 3 dólares la pieza 10 piezas por 25 dólares en nuestro gina l'oreal maybelline revlon tenemos gran variedad de accesorios también tenemos lencería máscaras tenemos cintas para cabello en 2 dólares la pieza toda cualquiera que le guste muchos colores en 2 dólares y esto es todo lo que tenemos por ahora vendrán vestidos de fiesta para la siguiente semana blusas y de todo un poco zapatos también tendremos muchas gracias por estar aquí muchas gracias por estar aquí muchas gracias